Oigan, y nos vamos ahora con nada más y con nada menos que un poquito lo que ha pasado en la casa de los famosos, que ayer, fíjense que me partió el corazón, porque Paul Stanley hicieron una dinámica que es como que cuelga las fotos de tu vida y tienes como que te mandan un cuartito y está Diego Derice como invitándote a que platiques y está como unas fotos de tu vida y ayer le tocó a Paul Stanley. Y obviamente pues le pusieron fotos de niño con su papá. Invitaron a la mamá en vivo, a la señora Mónica Durruti para que platicara y obviamente pues el tema fue don Paco Stanley, ¿no? Cuando de chiquito pues se enteró que lo habían asesinado, la falta que le hizo su papá, cómo la señora sacó adelante a Paul y a su hermano, este... Porque acuérdense que Paul tiene un hermano, pero no es hijo de Paco Stanley y el... O sea, la señora hizo su vida como otro señor y tuvo al hermano, pero no es hijo de Paco. Entonces, pues fue muy desgarrador lo que comentaba Paul, porque dice que, por ejemplo, recordó que don Paco le decía, a ver, haz las planas con el apellido para que te salga bien la Y, porque Stanley se tiene que escribir bonito. Y cómo recuerda su mamá trabajando en una oficina, cómo esté llevando el pan a la mesa, pero a la vez, pues también los estoy dejando poder trabajar, pero ahorita me necesitan, porque está con lo del duelo de su papá, que la señora... Ay, gracias a Dulce que nos manda así 20 dólares desde Sachet, Texas. Gracias, gracias, Dulce, Dios te dé más. Entonces, este, sí fue como bien desgarrador, como cuando le dieron la noticia a Paul de que su papá ya no estaba con él. O sea, todo, todo, todo lo vivieron. Y bueno, pues obviamente Paul llegó hasta las lágrimas, estaba llore y llore. La mamá también, al momento, recordó a la señora, compartió cosas bien bonitas ahí en el foro de la casa de los famos. Estuvo, estuvo bien fuerte eso, ¿no? La verdad. Y también, fíjense hasta dónde llega. Ustedes saben que a mí el apio quijano es el que peor me cae de la casa. El peor. O sea, es manipulador, es este maquiavélico, es hipócrita. Y bueno, la gente dirá, es un juego. Bueno, está bien, pero yo creo que la verdadera personalidad de la gente y que la gente se lo justifica diciendo, ay, esa estrategia no es estrategia. La verdadera personalidad de la gente, ahí sale. Esa es la verdadera personalidad del apio, no es una estrategia, es su verdadera personalidad. Entonces, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Omar Chaparro hizo Big Brother, Omar Chaparro nunca habló mal de nadie, no hizo estrategias, no se metía en problemas y ganó. Ahí habla del corazón de cada quien. Entonces, pues ahora el apio quiere pegársele mucho a Wendy, porque yo siento que el apio está como celoso de que Wendy está agarrando la atención de Nicola, ahora de este niño Jorge, que por eso todavía vimos que el apio seguramente yo creo que está. O no sé si sea su estrategia, pero de que se ve que le gusta Jorge, pues se ve, y que está feliz de que se haya ido cerca porque así ya se lo anda, que esté acaparando. Pero vean nomás el beso que le dio a Wendy como para llamar la atención. Pobrecito, yo siempre lo he dicho, o sea, la gente pone, Wendy es muy lista, sabe lo que hace, y yo no creo que Wendy se dé cuenta que la están utilizando. Yo creo que Wendy cree que estos son sus amigos y que la van a proteger. La van a proteger. Ya ayer salieron videos de Sergio Mayer convenciendo a Emilio y a Nicola de que empiecen a nominar a Wendy, diciendo, a ver, vamos a probarla, a ver qué tan fuerte es. Yo creo que para que podamos nosotros avanzar tenemos que irla sacando. O sea, ya estaba Sergio Mayer propiciando que saquen a Wendy, ¿no? Claro, pues Sergio sabe perfectamente que si está Wendy en la casa, él no va a ganar. O sea, aquí todo apunta a que la que va a ganar es Wendy. Entonces, pues ya andan ahí haciendo sus complots, ya andan, este, dándole la puñalada trapera a Wendy y el apio, bueno, de mal en peor. ¿Cómo me cae mal ese muchacho? O sea, más de tan, tan insípido, tan sin sentimientos, tan... No, no me gusta la verdad. Aparte inventado, jura que todas las de Hollywood son tus amigas. Y oye, ¿por qué no has hecho nada relevante en tu carrera más que cantar en cabajo? No entiendo, pero bueno. Otra de las cosas que nos dimos cuenta es que Jorge Loza se llevó a Poncho de Nígris a la suite, ¿no? Y así hacíamos, bueno, y esa estrategia, porque pues no se soportaban, no se soportaban. Y bueno, pues Jorge le dijo a Poncho, mira, pues yo te traje porque Ferca y yo siempre pensamos que podíamos llevarnos bien contigo. O sea, independientemente de Sergio, creo que nos podíamos llevar muy bien contigo y te quería conocer solo sin que estuvieras con Sergio. Y el día del Poncho es ahí, no, yo no me dejo manipular por Sergio, no, no, nada que ver. Pero sí, o sea, Poncho y Mayer cuando están juntos y son una manera y separados son otra, una realidad. Entonces, este, le preguntaron, pues ¿por qué me trajiste? Le dice Poncho, ¿no? Que te quiera conocer más. Y entonces Jorge empieza a tomar el tema y dice, no, mira, pues, ¿cómo ves si yo, si, pues, no me nominas, si, pues, nos cuidamos? Y Poncho le dice, bueno, pues, tú sálvanos, porque como es líder de la casa y puedes salvar, sálvanos y nosotros te protegemos tres semanas. Pero pues Jorge dice, no, yo no voy a traicionar a mi gente. O sea, creo que a Jorge lo que le corresponde aquí es salvar a alguien del Team Cielo, porque él es del Team Cielo. Pero quién sabe, a lo mejor en su ambición de querer llegar más adelante o llegar más lejos, pues, salva alguien del Team Infierno que sí queda nominado, que en este caso yo creo que serían Sergio y Nicola. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ojalá y Jorge no traicione al Team Cielo, porque ahí se me caría de mi gracia.